La Cámara Argentina de la Construcción, Delegación, Provincia de Córdoba, llevó adelante el primer encuentro de mujeres constructoras de liderazgo 2024. Visitaron la empresa Pintecor para dialogar con Tania Paván, ganadora recientemente del Premio Córdoba Empresaria 2023, y allí pudimos conocer su experiencia en una de las empresas más emblemáticas que tiene nuestra provincia de Córdoba. Estuvimos acompañando este evento con Ingeniería Global. Soy Paula Piedrantosi, estoy liderando la mesa Constructoras de Liderazgo y hoy nos juntamos en Espacio Pintecor para hacer un evento, el primer evento del año de Constructoras de Liderazgo. Es un grupo que busca, digamos, fortalecer lazos entre las mujeres que estamos en la industria de la construcción y compartir espacios de debate para poder fortalecer nuestros lugares en las empresas en las que pertenecemos. Más allá de crear vínculos y generar lazos con demás empresas y demás mujeres del rubro. Este es el primer encuentro de varios encuentros que ya tenemos programados para el año 2024, en donde vamos a realizar talleres. Nacerá encuentros de inteligencia emocional, talleres de liderazgo, talleres de enneagrama. Soy la gerente general de pinturerías Pintecor. Hoy estamos haciendo un encuentro con la mesa de trabajo de Constructoras de Liderazgo de la Camarco, ya que Pintecor es una empresa socia de la Camarco. Nos invitaron a abrir el año de las reuniones y los espacios que vamos a tener a nosotras, a mí y a mis hermanas, ya que, bueno, las tres estamos liderando Pintecor, que es una empresa que está muy asocia al rubro de la construcción. Entonces, bueno, hicimos una presentación en donde cada una se presentó, porque hay muchas empresas que son nuevas y muchas compañeras que son nuevas. Y el objetivo principal de este encuentro fue poder compartir experiencias sobre cómo podemos liderar mejor dentro de nuestros equipos de trabajo. Nos invitamos a nuestra casa, hicimos un pequeño recorrido por lo que es nuestra casa central, nuestra sucursal, nuestro abastecimiento, y terminamos con un taller con una artista que nos invita a sacarnos los prejuicios, en donde el género no tiene que ser un limitante, sino que tiene que ser un potenciador para que nosotros podamos desarrollar nuestro liderazgo. Bueno, el año pasado, cuando me nominaron y me dieron el premio a Empresaria del Año en la categoría Comercio, la verdad es que fue una sorpresa y un orgullo gigante ser reconocido por la comunidad empresaria por mi trabajo, porque yo no trabajo por ese reconocimiento, pero que se pueda ver el entusiasmo, que se pueda ver la pasión con la que uno hace las cosas en el resto de las empresas, la verdad que es un premio que no tiene precio.